Música Muy buenas comunes youtube, aquí Dark Cross en la cámara como por quinta o sexta vez no me acuerdo Estamos con el señor Fabián, que quedó en el lugar 12 En el regional de Magic Sur 2015 el 29 de agosto ¿Usted jugó? Necros ¿Con algún twist, algún cambio, algo sexy? Algo ahí, algo nuevo ¿Vamos con el deck profile? ¿Algo que comentar antes? No, no, nada más ¿No? Se verá todo acá ¿Ya? Luego Estratos Estratos, 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 estratos ¿Ya? El Shurit ¿El Shurit? Dos de Enco de Main ¿Por qué las dos de Main no una de Side o las dos de Side, por ejemplo? Porque la verdad aquí se usa bastante mazo que se cubre atrás Mucha trampa, mucha trampa Muchos a tela, Clio, ejemplo De hecho, Clio El que te celea una Y por lo general es una losa Tour Esa losa Tour te gana Entonces prefiero jugar las de Main Y evitarme eso Ya Juego el reemplazo del Shurit que falta El Sombra Gish, que se usa para un monstruo de agua Sí ¿Ya? La verdad con ese buque de todo ¿Ya? Muy bueno Jugué Tres Ogras de Main ¿Tres Ogras? ¿Por qué? Sí Anticree Antitodo Antitodo en realidad Para reventar lo que son las continuas, el Mistake, por ejemplo, y cosas así Bueno, no se saca el Mistake, pero sí la losa Tour o el Campo o algunas cartas que hagan el efecto de aburrirlos Esos serían los monstruos Que no son rituales Sí, ahora vienen los dos O doble que la usa Ya Triple y único Porque está dos Dos Valkyries ¿Lo mismo pregunta? Dos ¿Por qué no te pudiste conseguir la tercera o por alguna razón? Tengo los tres, pero de hecho robar dos es malo ¿Eh? Robar dos es malo Tener dos en la mano, posiblemente pierda Ya Por eso juego dos Y aparte, ¿se puede buscar? Por eso Ya Vamos con el Tuck Prophet que nos están echando Bueno, en la magia, juego dos de cada uno Dos de cada uno No hay mucho a explicar Los tres Mystical Ya Tres Ogra y tres Mystical Sí No quería que sea nada Porque con Guess Nada Y más de los dos en Coge Ya Juego en la preparación Porque está uno Clipse Sí, los libros Y juego en la Rageke y un Telgol Un Telgol para traer la Usain Sí Y eso después para el extra CBR ¿Por qué los dos BOOK? Los dos, bueno en realidad para... El efecto del Trichula Cuando lo invoco Me activan algo en respuesta Los tiro por acá abajo Y el efecto prosigue ¿Ya? Y otro monstruo Que está en el extra Que después se robamos Ah, ya Y el Telgol para la Ungra Y hacer otra cosa Ya Y juego los tres Trampas Que serían los tres... Scolding Muchos encuentran en esta carta Una BASURA Pero la verdad Es que no ¿Por qué? Además de que mira todo Te invocas por ejemplo Trichula Y te activan algo en respuesta Activas Scolding Y ya tienes una carta menos Que es la que en el gasto por esta Y ya no te puede activar nada más en respuesta Y ya le quitaste el otro tres Porque sí Y ahí ya tienes cuatro cartas menos de... De una ¿No te importaba pagar esos tres mil de vida? La verdad no La vía un recurso La vía un recurso Tiene Valky Tiene Valky para... Poder frenar los ataques Como dices la vía un recurso Para el... El... Juego un Raxxl Los rangos cuatro genéricos Si El Exit El Daiko Emre Castle 101 Telar Si Daiko Serían los... Exit Ahí viene lo demás Serían... Geraldo Juego El... El... El 12 Y el 12 Aquí viene lo interesante Si Juego ¿Por la Rosa? Si ¿Por qué? Por el teleport que puedo invocar por ejemplo un Senju Y activo teleport Invoco... La Ogra Lo invoco Y para eso mismo también lo libero Porque si le activan algo en respuesta La... La CTI Y destruye todo Y lo último sería Un Michael Un Michael El Michael Por la misma razón en realidad y aparte te puedes sacar algo molesto y pega 2006 Que no es... Es mucho En vez de hacer un Exit con el Manjo hacía un Synchro Si Y aparte buscaba por el Manjo entonces después podías seguir invocando y... Podías hacer y combiando y todo el Manjo Si Vamos con lo que es el... Zaydex para terminar Zaydex Juego Dos Vailers Ya Dos Match C Ok Juego Dos Kaiko Dos Kaiko Juego Un Thunder King Palmy Role Match Juego Dos Twister Dos Typhoon Dos Atrapa Sombra Juego Vanity Y Macro Combo Ya ¿Por qué no tres Vailers para empezar? ¿Por qué no tres? Porque... Se pueden juntar tres en realidad porque... Me carga que se junten tres cartas de la misma en una mano Ya Que frena mucho Lo mismo con el Maxi Y el Kiko ¿Por qué está uno? El Kiko no le da muy bueno Estas cartas son para el Contrasidex Y por ejemplo cosas así Mistake Y Vanity Porque con una sola de esas te pueden ganar Esta contra el Burling Shadow Neural Match Y esta El Macro Explíquenos En realidad hace casi todo Espérate, espérate, espérate Saquemos todo esto Espérate, más eso No, eso Ya Macro ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué Macro Cosmos? ¿Qué? Porque el... El negro si bien Te puede remover tus propias cartas ¿Ya? Eh... Eso no va a influir tanto Porque va a tener puros buscadores Cada carta hace un mauno Entonces el que te las vaya removiendo La verdad Si bien te va a hacer daño No tanto más que él Entonces... Aparte... Más la Vanity Y un buen combo Teniendo un yo un mono establecido Gordon fuerte Era como... Podría hacer un arca porque río Un arca y era loop Era... O sea era un lock Un lock brutal Si Ahí Muy bien Muy bien ¿Le cambiarías algo al side deck Al main deck Al extra? Al... No al side deck no Al main sí Le pondría la segunda Telecor ¿Por qué? Para bajar más rápido La rosa, el Mikael Sí, la verdad es sí La necesidad ahí Sí ¿Ya? Y lo demás ningún cambio Perfecto, sí ¿Algún saludo a alguna persona? Al algún team Algo Sí A mi tocayo aquí en España A mi saco, a Lucas A los tíos Y a los que están acá Al tío Yam Y al tío Matifita Muy bien Bueno, eso ha sido todo Recuerden comentar, suscribirse, denle like al video Cualquier duda o consulta en los comentarios Ellos de otro lado me esperen que vean el video y vean los comentarios Para responder alguna duda Eso ha sido todo Adiós Gracias por vernos Consiste con la pregunta Andres fund blancos El Open El Open ¿Vamos a entrar en los comentarios?